Y tú crees que yo, mírame a la cara, mi hijo, tú crees que yo me voy a prestar para que este pueblo que quiera hacer una casita tenga que pagar la varilla al doble, porque tengo que proteger a tal familia, ni muerto. Que el tema de la inmigración es bastante complejo, pero a la vez un poquito simple. Que básicamente, yo soy un empresario y yo me jacto de tus servicios de mano de obra barata y ya con eso yo hago tráfico de influencia con el gobierno. Pero en torno a su planificación política y en cómo usted le habla a la masa, es parecida a lo de Hitler. Ojalá yo, porque era un gran orador. Sí, exacto, es un gran orador. Cosa que yo no creo ser. Para la campaña de vacunación del COVID, yo veo que están comprando a sobreprecio las gerindas. Y yo le pedí a mi oficina en Seúl, fui donde la vicepresidenta de la República. ¿Te recibió? Sí. Ponle la complejidad. Yo creo en el respeto estricto a la ley y a las leyes del mercado. Tú a tu producto, si no es de primera necesidad, ponle el precio que tú quieras. Sin problema. Tú quieres poner la libra de arroz a 100 pesos. Está bien. Yo te voy a traer arroz de Estados Unidos a 15 pesos. ¿Cuál es el problema? Tu discurso tiene un tema ético y moral. Y de hecho, lo que acabas de plantear aquí a nivel ético es muy interesante y edífico. Ahora, estamos en el 2024, 25, elecciones, 2022. Tú no temes que de aquí a allá tu discurso, si se mantiene rayando en este aspecto, pierdas fortaleza. Tú estás consciente de que para tú manejar un ámbito X o una área en cuestión, tú no tienes que ser un intelectual. ¿No? Estamos claros con eso. ¿Ok? Porque Luis no es intelectual. O sea, cuando tú dices eso, tú estás hablando de otras cosas. Y lo que tiene un grupo de Mequetrefe que le informa al presidente de la República que matan al presidente y a la primera dama. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Un presidente de un pésame, sin ver, y tener una prueba irrefutable del cadáver de la susodilla. Déjame decirte algo. No hay nadie en este país, nadie, más proempresa que yo. ¿De dónde yo vengo? Yo soy empresario, yo fui empresario. Y estoy capacitado y entrenado y domino los fundamentos de gerencia y administración para sacar este país del otro. Porque quien no haya pagado una nómina no puede gobernar ni en un distrito municipal. En un hecho, yo diría que inaudito, de total osadía y respeto, desconsideración, miembros de bandas haitianas dispararon contra varios aviones de aerolíneas norteamericanas. A mí en particular, esto no me sorprende. Pienso que es la conclusión lógica que puede venir inmediatamente después de que el propio embajador norteamericano en Haití dijo en un programa en Haití, visto y escuchado por mí. Claro, porque luego se trató de desmentir eso. No, eso lo vi yo. El embajador Dennis Hanskins, qué sé yo, dijo que él tenía que, que él tuvo que reunirse varias veces con barbecue. Oigan bien, con barbecue. Porque él tenía que garantizar la seguridad de la embajada. Yo no sabía que el nivel de deterioro y erosión de la hegemonía norteamericana era tal que para garantizar la seguridad física de la dotación diplomática se tenía que hablar con barbecue. Y cuando yo vi eso, aproveché para, para agarré a Leonel Fernández, agarré a Omar, el hijo, y a Luis Abinader, porque los tres casualmente hicieron chistes con la figura de barbecue. ¿Con quién nos vamos a reunir en Haití? Con barbecue. Y yo me dije, bueno, Leonel como intelectual cometió un error. Luis Abinader, que no tiene ese nivel de formación, cometió una ligereza. Y el otro muchacho, que lo están preparando para ser presidente, y que ya hago en pie, Omar, que no sabe nada de eso, pero que sabemos que eso no será obstáculo en caso de que vaya a ser presidente, también cometió un error. Yo dije, el embajador norteamericano en Haití no tiene agenda de reunirse ni con Leonel, ni con Abinader, ni con Omar, pero se reunió con barbecue. Entonces, que después de esa admisión, tirotearan tres aviones, norteamericanos, bandas haitianas, eso a mí no me sorprende. Tengo acá al cobrador Roques Payat y a Anro, dos fenómenos, uno en la política y otro en la comunicación de opinión. Bueno, primero darte las gracias por esa bondadosa apreciación que hace de mí. Yo fundamentalmente soy un ciudadano. Mira, eso que tú planteas, tiene todas las implicaciones para nosotros como nación. Porque, ¿qué está ocurriendo? Están ocurriendo dos fenómenos en simultáneo, que son de la mayor envergadura para nosotros como nación. Uno, la agudización de la crisis haitiana. Y dos, el ascenso de Donald Trump. Si Luis Abinader tuviera un poquito de comprensión de la geopolítica y del entramado del poder, estaría muy preocupado. Porque lo que resulta es que esas dos situaciones se dan en simultánea con un hecho que ocurre en la República Dominicana. Y es que cada vez más personas, hacedores de opinión, personas bien informadas comienzan a decir que Luis Abinader no está a la altura de la circunstancia y del momento histórico que vive el país. Las redes como una expresión de la temperatura social. Cada vez es más frecuente y más abundante los juicios que plantean inclusive que hay que buscar un bajadero. Nosotros, para que tú sepas, nosotros el 21 de mayo, 10 de la mañana, o sea, horas apenas después de las elecciones, subimos un video a las redes sociales que decía lo siguiente. Luis Abinader no ganó las elecciones. Las compró. Y nosotros sabemos lo que hizo con nuestros votos. Pero no nos vamos a lloriquear, ni a patalear, ni nada. Nosotros vamos a construir estructuras en todo el país y llegado el momento vamos a pedir la renuncia de Abinader y la convocatoria de nuevas elecciones. Eso está ahí. Nosotros sabíamos a Neodianro, nosotros sabíamos que eso no lo iba a entender en su justa medida los ciudadanos que vieran ese video. Pero nosotros quisimos dejar constancia histórica de que en el mismo proceso electoral estábamos claros de lo que iba a sobrevenir. Y hoy día se asienta cada día más dos elementos fundamentales. Luis Abinader no está capacitado para guiar esta nave en las aguas turbulentas y procelosas que vamos a atravesar en semanas. Y dos, el gobierno cada vez se torna más errático y más desvergonzado ante la apreciación de los ciudadanos. Ok, déjenlo ahí, porque has abierto una puerta sumamente interesante. Anro, tu reacción primera. Ok, en torno a lo que tú dijiste, yo entiendo que claramente se ha habido un declive totalmente amplio por parte de Estados Unidos en torno a lo que es el poder. O sea, ya ellos no representan esta figura de poder ante los demás países, de que tienen que tener cuidado con lo que hacen. Tienen que tener cuidado porque si no lo invadimos, si no se le acaba su jueguito. Entonces, ya no vemos eso parte de los Estados Unidos. Y vemos ahora que hay desafíos a diestra y siniestra. Pero algo que me da mucha curiosidad también es que la medida de este gobierno, precisamente. Porque mira, venimos de un panorama político donde, por ejemplo, Estados Unidos gana Donald Trump. viene con unas ideas de deportación masiva. Que, ojo, yo digo que no se van a cumplir como él dice que se lo va a hacer. Yo creo que el mensaje populista de Trump es vamos a deportar muchísima gente, pero realmente es buscarle la solución al tema de la inmigración. Que el tema de la inmigración es bastante complejo, pero a la vez un poquito simple. Que básicamente, yo soy un empresario y yo me jacto de tus servicios de manobra barata y ya con eso yo hago tráfico de influencia con el gobierno y a través de eso me permite a mí contratar a millones de inmigrantes y poder tener mejor producción. ¿Qué pasa cuando tú trasladas ese sistema de negocio a un país tercermundista, a un país que no tiene tanto sustento, no tiene la planificación adecuada como República Dominicana? Que básicamente tú lo llevas al declive. Al declive tanto en el sustento de cómo está estructurado el país en torno a que tú sabes que hay un control que tenemos que tener de alimento, tenemos que tener un control de salud, tenemos que tener un control de aguas residuales y tenemos que tener cierto control para poder prosperar. Cuando hay una población excesiva, desmedida, que no viene, o sea, que tiene indocumentado, no se le puede tener ningún tipo de planificación, no se puede tipular como que, mira, estadísticamente vamos a lograr esto en tantos años. No, no se puede hacer nada de eso porque no tenemos un control exacto de cuántas personas hay, lo que hay es un desbalance. Un desbalance que crea un hueco a nivel político, un hueco que lo puede tomar cualquier líder populista que se levante y diga, yo voy a solucionar el lío de los haitianos. Y eso es como para afasearlo, pero es como quien dice, la persona más sanguinaria que se levante en el momento que el gobierno ya no pueda controlar la situación va a ser el próximo que va a tomar la rienda del país. Tú decías que Luis Sabinader no está capacitado. Tú estás consciente de que para tú manejar un ámbito X o una área en cuestión, tú no tienes que ser un intelectual. ¿No? Estamos claros con eso. Porque Luis no es intelectual. O sea, cuando tú dices eso, tú estás hablando de otras cosas. Yo te preguntaría si Leónel estaba preparado para gobernar. Mira, hay que diferenciar instrucción de inteligencia. Pero fundamentalmente en un líder político, la fortaleza deriva, no de cuántos libros haya leído o que te pueda recitar los clásicos griegos y romanos. Es en la fuerza moral que tenga para conducir a su pueblo en época de turbulencias. Aunque tú puedes tener una noción muy refinada de lo moral estudiando a los clásicos griegos y luego añadiendo, por lo menos yo lo veo así, el cristianismo. Mira, lo que pasa es que hay que ir al metro cuadrado de la gente. El dominicano dice, pero cada día, cada dos días se destapa un escándalo de corrupción. Que alquilan aquello por allí, que alquilan aquello por allá, que surge esto, que compran jipetas millonarias por aquí. Y no hay una respuesta del presidente. El mismo que nos ofreció un cambio ético brutal. Entonces, mira qué pasa. Un presidente es como una caja que aloja dentro de sí una serie de valores, de valores que conectan con valores predominantes en sectores de la sociedad. Entonces, si eso se rompe, si ese vínculo afectivo, emocional, se rompe, porque el tipo me mintió, tú sabes que yo siento aquí, y yo ando en el país constantemente, yo el fin de semana pasado anduve de jabón completo. Santiago, Rodríguez, Mau y Esperanza. Terminé en Santiago y el día siguiente, el lunes, concluí en San Cristóbal. Yo percibo elevados niveles de despecho social con respecto a Luisa Binader como cara visible de una partidocracia que cada vez está más lejos del corazón de la gente. Y te voy a decir algo, Juan Ro, de eso que tú planteas. Mira, hay que ver las estadísticas y hay que analizar por qué gana Trump. En 14 espacios electorales, fronterizos, Donald Trump ganó en 12, donde incluso el voto de los migrantes es decisivo. Analicemos por qué un migrante vota a favor de un candidato ante inmigración. Porque ya el que está en Estados Unidos 10, 12, 15 años, ve esa luz de migrantes que está llegando, que es descontrolada, y comienza a percibirlo incluso como una amenaza para su estabilidad laboral, social y económica. Pero también hay que entender lo siguiente, no podemos generalizar el tema migración, porque hay migración y hay migración. La migración que llegó a Estados Unidos de los años 30, 40, y sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue una migración que llegó a ese país a cumplir un sueño de bienestar, prosperidad y desarrollo, pero convencido de que tenía que ajustarse al molde legal e institucional de esa sociedad. Lo que ha llegado en los últimos años no va a someterse a las reglas de ese sistema, sino a subvertirla. Y les doy un dato. Yo voy con cierta frecuencia al Estado de la Florida por razones de trabajo. Y yo he comenzado a ver un fenómeno, estoy diciendo la parte norte del Estado de la Florida, fundamentalmente Orlando. Y yo he comenzado a ver un fenómeno. Yo de vez en cuando tengo que ir a visitar a Mickey Mouse y en alguna que otra ocasión al Pato Donald. Y yo he comenzado a ver ahí niveles de ruido, vehículos con una música estridente, con los cuatro vidrios de abajo, que tú dices, ven aquí, yo nunca había visto esto. Y cada vez se hace más frecuente. Lo cual te dice que una parte de la migración que va llegando entiende que tiene que imponer su cultura, su modelo y su sistema al espacio geográfico. Y eso, obviamente, genera niveles sociales de rechazo ante eso. Segundo, si tú chequeas los mercados, tú vas a ver que las tres empresas más importantes de Estados Unidos, que operan centro de detención, de procesamiento indocumentado, la que menos subió la acción después de la victoria de Trump fue un 25%. El mercado es hábito. Cuando se da ese fenómeno es porque el mercado entiende que es real y efectivamente esa promesa de campaña de Trump, todos los indicadores sugieren que la va a implementar a plenitud. Ahora bien, tú has hablado durante tu discurso, tiene un tema ético y moral. Y, de hecho, lo que acabas de plantear aquí a nivel ético es muy interesante y edificante. Ahora, estamos en el 2024, 25, elecciones, 2028. Tú no temes que de aquí a allá tu discurso, si se mantiene rayando en este aspecto, pierdas fortaleza. Yo no sé si tú sabes, así como tú diste un dato interesante, yo te doy otro. En República Dominicana, a nivel de estudios de comunicación política, se sabe que ningún tema sobrepasa las dos semanas. Eso es un dato científico estudiado, que se lo sabe desde Danilo, Leonel y lo saben los de ahora. Pero no porque ya lo suponen, sino porque eso está estudiado y se verificó eso y es parte del protocolo, por así decir. Incluso está la frase aquella entre ellos, yo necesito que ese tema me pase desde las dos semanas. Se dice así, yo necesito que ese tema me dure más de dos semanas. Roque, demostrado sociológicamente, el dominicano no retiene un tema más allá de dos semanas. Yo te pregunto, tú no temes y en caso de qué piensas hacer. Mira, tus preguntas son inteligentes y desafiantes. El agarra cuatro te hace millonario 25 millones puedes ganar diario con tres numeritos más el quemadito de la lotedón voy a hacerte rico se agarra dos y se agarra tres 50 mil y si yo gano los cuatro 25 millones ay sí y lo quiero más fácil de ahí porque el agarra cuatro el alotedón dominando tres numeritos más el quemadito mayor de lotedón pero te la voy a responder con una historia de lo ya vivido en el 2010 yo siempre tenía una repulsa visceral hacia el corrupto defecto de fábrica digamos y en el 2010 había un alcalde en Santiago José Enrique Sué el difunto sí muy popular era tan popular como corrupto tenía atrapado también la pollona tan popular como corrupto y yo un día porque yo hay días que me levanto así digo ese tipo hay que sacarlo porque es una afrenta que en mi ciudad donde yo nací me creo un corrupto la diría permitir eso sin hacer nada es una complicidad la pasividad yo la asumo como complicidad y el cerebro es una máquina impresionante porque mientras te escuchaba el cerebro me retrotrajo a 14 años atrás nosotros iniciamos una campaña contra José Enrique Sué con una candidata que era Petrusca Muñoz nivel de conocimiento cero nueve semanas antes de las elecciones y comenzamos a enfrentar la parte ética de José Enrique Sué porque el tipo realmente era corrupto yo recuerdo que solo en bocadillo a su hermana le compró 13 millones de pesos en el negocio de su propia hermana en bocadillos Leonardo Aguilera que era el asesor de José Enrique Sué en ese momento pero además el encuestador por excelencia dijo un comentario de televisión que le hacían en un canal decía que perdida está esa campaña que anda por ahí una campaña por demás rastrera porque se enfoca en el tema la corrupción al ayuntamiento de Santiago y miren los datos aquí lo hemos medido el centro económico del Cibao lo ha medido solo le interesa 3% cuando yo veo eso busco ese comentario y se lo mando al asesor nuestro en esa campaña que es el mismo asesor que tenemos hoy día un amigo entrañable y me dice mi Roque pero que perdido están aquí no se está hablando de corrupción el tema no es la corrupción el tema es que el tipo es un cerdo y lo que estamos construyendo es la percepción justa y correcta de que el tipo es un cerdo entonces se estigmatizó esa figura a un punto tal que la gente de clase media en Santiago amiga de él no se atrevía a decir públicamente y en su entorno que iba a votar por él entonces la corrupción primero no es una estrategia de campaña es una convicción de vida eso es lo primero lo segundo es que ciertamente la vida media de un tema es como tú planteas pero es que no es el tema es la construcción de un perfil de una ruta y de una narrativa que no solo es hablar de corrupción es demostrar que tienes determinación coraje y compromiso para cumplir una tarea ¿y qué pasa cuando esa corrupción el pueblo también es parte de ella mediante el clientelismo porque lo que yo veo es que por más buenas intenciones que uno tenga o por el mejor la mejor ventaja que tú puedas tener siendo líder de un partido político al final y al cabo el clientelismo tiene un peso bastante grande cuando el pueblo es básicamente cómplice de la corrupción cuando se envuelve en ese proceso clientelista donde yo temo lo que vaya a pasar con mi partido porque yo me veo afectado y eso es lo que yo he estado viendo a lo largo de los años que por el tema del clientelismo mientras más se amasa mientras más se blinda vemos como un partido dura más que otro como otro partido sale de circulación como un partido perdura en el gobierno tanto tiempo si corrupción siempre va a haber corrupción siempre va a sonar siempre y el dominicano ya está acostumbrado a eso tipo al dominicano tú le preguntas a 10 dominicanos qué tanto le importa la corrupción y te van a decir me importa mucho pero ni siquiera te van a saber explicar qué es la corrupción yo dudo mucho que un dominicano promedio que es la mayor masa votante se va a poner a pensar o a filosofar sobre razones éticas o morales del voto entonces yo entiendo que por el factor de la clase media sí podría afectar pero tú sabes déjame hacer esto más complejo frente a Roque Espaillat antes de pasar al tema que originalmente propició este junte a eso que dice Andro agrégale la esfera moral la esfera moral del candidato en este caso eres tú que pregona que quiere llegar a ser presidente para hacer los correctivos del lugar cuando ese candidato se enfrenta a una masa que también es susceptible a la corrupción y en donde se puede aplicar perfectamente el mantra que el de como es arriba es abajo no podría esa realidad social convertirse en una especie de brebaje seductor que termine erosionando las convicciones morales iniciales de quien va a la presidencia viendo desde arriba que en efecto la corrupción no es solo un fenómeno de los funcionarios sino que se corresponde con el resto de la sociedad mira tenemos que estar claros lo siguiente yo siempre he defendido la conducta electoral del pueblo dominicano por múltiples razones la primera la opción A no sirve la opción B sirve menos y la opción C sirve menos que las dos anteriores que opción le damos a los ciudadanos lo que dice el ciudadano no importa por cual yo vote no cambio nada la ecuación no cambia mi realidad no cambia entonces inteligentemente le aplica el damelomio alante.com a quien le puedo sacar algún nivel de ventaja te ofrece mil el otro mil 500 el otro mil se lo doy al de dos mil pero no es verdad que el pueblo dominicano el electorado se mueve por dinero porque en mayo hubo dinero para comprarlo todo y sin embargo más de la mitad de los electores ni fueron a una orden si lo seduce el dinero porque no participaron y ese 52% que no fue tú me vas a decir que es clase media claro que no es pueblo que no se sintió representado por esa alternativa ahora que es la responsabilidad de todos nosotros construir una propuesta que esos ciudadanos puedan abrazar porque nosotros estamos hoy día mira yo le digo a la gente que cree en el cobrador que nos acompaña y que nos respalda que nosotros tenemos que enfocarnos en firmas firmas y firmas para construir un instrumento político porque si no que va a ocurrir en las próximas elecciones cuando fuera cuando fuera cuando ocurra ¿cuál es el escenario que nos espera? tres partidos con tres productos diferentes pero que en esencia comparten los mismos valores y las mismas agendas entonces podemos castigar y enjuiciar al elector dominicano porque reacciona ante eso de la mejor manera que él puede este pueblo no es corrupto no es verdad prueba de eso cuando tú visitas cualquier pueblo de este país tú vas a ver decenas cientos de pequeños negocios gente fajada 18 horas para ganarse mil, mil, doscientos pesos en un día de esfuerzo y trabajo ese es un corrupto se pone detrás de un motorador 18 horas durante 25 años para llevar a sus dos hijos a la universidad es un corrupto ese ahora lo que ocurre es que en el poder nosotros los ciudadanos hemos abjurado la participación en política y se lo hemos entregado a una pandilla de bandidos ¿qué tú le dejas al dominicano cuando porque es muy fácil juzgar desde la distancia un dominicano pobre que consume menos de 300 kilos paga el kilo de electricidad tres veces más caro que una industria en el estado de la Florida y tú lo vas a criticar porque se la robe hay que entender los procesos el ciudadano se siente legitimado de buscársela porque si los días arriba roban ¿por qué yo no puedo buscarla? dame una razón moral si el liderazgo los jefes políticos de la nación roban ¿por qué no debo yo hacer? voy a entrar en ese en esa construcción retórica que has hecho imagina que tú eres presidente y que tú has comenzado a propiciar una serie de cambios desde el estado que como bien dice Robert Dow cuando tú haces ley ya no hay forma de que no afecten los intereses de un grupo eso es imposible correcto entonces vas a moverse por aquí pero llega un punto no muy tarde en el cual tú comienzas a tocar directamente los intereses de un grupo empresarial X ese grupo está dejando de ganar ese grupo hace lo que hacen siempre lo que se le ha dicho a Lonela Hipólito a todo el mundo vamos a construir un tema vamos a vamos a buscar qué funcionario por ahí está metiendo la mano es lo que sea si no hay inventenlo y vamos a hacer comunicación de crisis para ponérsela difícil al presidente para que se arrepienta de eso para que sepa que este espejito se respeta y tú ves como la masa se deja manipular burdamente como la masa es llevada al matadero por un tema X lo mismo que se viene planteando desde principios de siglo el debate aquel de Lippmann y Bernays como tú puedes mantener la visión prístina y ascendrada de esa masa por la cual tú estás digamos sacrificando tu vida privada cómo tú responderías a eso eso que te acabo de dibujar eso no es algo no eso es lo que pasa siempre independientemente de la buena voluntad del presidente no sé pero eso es lo que pasa siempre mira hay que entender los procesos políticos y los procesos sociales hay que entenderlo este país el que le prometa algo llega al poder con el respaldo de ese pueblo y no le cumpla lo linchan yo tengo plena conciencia de eso lo segundo es que ya yo llevo algunos años enfrentando intereses muy poderosos te doy un dato ahora mismo estoy comenzando a enfrentar uno que representa más de 200 mil millones de pesos una serie de sensiones a un proyecto por 30 años donde están tres de las familias más importantes de este país y ya estoy pagando el precio de enfrentar eso para que estemos bueno pero no nos vayamos más lejos los temas en torno al cobrador todo lo que se ha destapado pudiera venir por ahí pero si viene de parte de esa pero hay gente en caso de se ajusta a lo que digo porque tú dirás eso es mentira ah pero hay gente que lo cree 11% todavía lo cree hay gente que lo cree pero eso no permitió aumentar el nivel de conocimiento casi un 50% entonces yo cambiaría ese 50% por ese 11% si lo pudiera repetir lo cambiaría hay un factor ahí el plan cuando tú pones en marcha un plan no es posible que tú puedas controlar el 100% de las variables que se desprenden de ahí ese drawback que tú citas fue sencillamente lo que no pudieron controlar o sea ellos no querían eso y eso fue lo que pasó no pagaron para eso pero este pueblo es sabio quizá usted tenga razón pero el problema es una medida que usted tomaría para que no haya tanta sangre porque sería como que ok los empresarios me están jodiendo entonces que yo voy a hacer el pueblo se deja manipular por quien por el mío por los empresarios entonces el costo que generaría eso no estoy hablando de dinero dinero no estoy hablando de costo de dinero el costo moral el costo no solo moral estaríamos hablando de una lucha entre clases estaríamos hablando de que si el pueblo lo apoya a él entonces estaría enfrentándose directamente con los empresarios no pero para nada mira déjame decirte algo no hay nadie en este país nadie más pro empresa que yo ¿de dónde yo vengo? yo soy empresario yo fui empresario y estoy capacitado y entrenado y domino los fundamentos de gerencia y administración para sacar este país del hoyo porque quien no haya pagado una nómina no puede gobernar ni en un distrito municipal quien no haya gerenciado y administrado y ha aprendido a sobrevivir en un entorno brutalmente inóspito para el emprendedor como es este no está capacitado para gobernar pero además yo tengo una gran ventaja y es que yo no soy político yo no me someto ni tengo por qué hacerlo a las reglas del sistema político yo no estoy en esto para ser parte del sistema sino para ponerle fin a ese sistema que está ahí ahora ¿por qué va a generar una lucha de clases cuando lo que yo visualizo y entiendo es exactamente lo contrario es la armonía social derivada de un modelo económico más justo yo no soy contrario a la riqueza yo soy contrario a la pobreza pero déjame decirte algo ¿por qué va a haber antagonismo? si los dominicanos aumentan su poder adquisitivo si no pagamos salario de miseria si integramos nuestra economía mucho más a la economía norteamericana al e-commerce norteamericano y nosotros generamos un millón de empleos con salario mínimo de 50 mil pesos no van a vender los supermercados más y si los supermercados venden más las fábricas no tienen que producir más y ambos van a contratar más y vamos a iniciar un círculo virtuoso en la economía ¿por qué vamos a pelear? ¿tú sabes lo que yo haría? en el sistema educativo a partir del primero de bachillerato tiene que haber una clase diaria de una hora al menos de educación financiera nuestros jóvenes tienen que aprender a ahorrarse mil dólares y tener un asesor que lo enseñe a invertir en los mercados de capitales para que sean capaces yo te lo digo porque yo lo hago es una fuente de mi gestión empresarial por años con mil dólares tú puedes generar beneficios de 300 a 400 dólares mínimo al mes ¿y por qué va a haber esos crisis y pleitos cuando un joven como tú se ahorra 60 mil pesos y se gana 30 a 40 mil al mes? ¿por qué? eso es cierto pero lo que pasa es que es cierto nada más en teoría y semi práctica mira por qué lo que pasa con las empresas es que no todos los empresarios siguen la misma línea ideológica hay empresarios que son full izquierda ¿qué quiere decir ideologías murieron? no, no, no murieron te voy a explicar te voy a explicar lo que pasa con los empresarios que tú seguramente lo sabes y es que las grandes empresas tienden a ser precisamente uno proceso de crezco y lo obstaculizo el mercado de los demás a demás empresas para que yo siempre esté aquí arriba entonces me afianzo al gobierno para que cuando ellos intenten crecer las cosas me beneficien a mí y a ellos les perjudique cuando yo como presidente empiezo a joder a ese grupo empresarial porque los están copiando lo demás y ya yo no quiero por ejemplo hacer mejor inversión y hacer cosas nuevas yo lo que quiero es seguir ganando como hay una mala práctica empresarial que no es de República Dominicana sino de todos los países del mundo en Estados Unidos hay muchos de esos pues yo lo que hago es que le hago las contra al gobierno y yo jodo al gobierno entonces el gobierno haciéndomela contra mí lo que va a hacer es que va a poner al pueblo en contra del empresario o el empresario en contra del pueblo y los empresarios van a agarrar y van a decir ok como nos están desfavoreciendo vamos a agarrar vamos a subir el impuesto de la comida y que va a hacer el presidente voy a expropiar esa empresa esa sería la única solución para ese tipo de cosas claro que no porque imagínate con un empresario digamos la empresa aquí está sectorizada digamos que hay un grupo que por ejemplo controla todo el agua entonces viene y dice ok tú no vas a joder a nosotros por aquí yo te voy a poner el agua en vez del que botellón te da a cuánto 75 aquí te hago a 50 a 100 yo te la voy a poner en 500 pesos el botellón de agua ¿cómo usted como presidente lucha con ese tipo de cosas? pero muy simple ok ¿cuál es la complejidad? yo creo en el respeto estricto a la ley y a las leyes del mercado tú a tu producto si no es de primera necesidad ponle el precio que tú quieras sin problema tú quieres poner la libra de arroz a 100 pesos está bien yo te voy a traer arroz de Estados Unidos a 15 pesos ¿cuál es el problema? lo más difícil es luchar con otro igual que tú yo conozco yo fui empresario 30 años y muy exitoso gracias a Dios y a la suerte yo sé cómo funciona eso ¿cuál es el problema? lo que tiene que existir la determinación la voluntad que sólo puede ser posible cuando tú amas tu país y sobre todo tiene un sentido de trascendencia histórica incluso un sentido de oportunidad yo estoy claro que estamos en un momento estelar en este país donde el grupo de hombres y mujeres que le digan la verdad a este país van a llegar al poder y si le cumplen a ese pueblo van a gobernar por 30 años y vamos a iniciar la zapata de un proceso irreversible de desarrollo de esta nación ¿pero que usted sabe en qué año fue que se empezaron a utilizar vehículos con gasolina? no, tenemos más de un siglo ya bueno la gasolina la gasolina inicialmente fue de plomo y pues en una de las indicaciones investigaciones que se hacían era que el plomo no era dañino para la salud empezaron a fabricar muchísima gasolina muchísima gasolina esa empresa creció muchísimo y cuando empezaron un científico que estaba haciendo su tesis empezó a darse cuenta de que en el mar había unos niveles de plomo que eran anormales él empezó a publicar y es decir hacer señalaciones de que esto se debía al uso de combustible de plomo la empresa duró 50 años obstaculizando eso confabulada con el gobierno el resultado de eso un mundo contaminado de plomo en los huesos de la gente se puede encontrar aún muerta plomo y el plomo tiene muchísimas implicaciones nocivas para la salud ¿cómo rayos impedimos que esas cosas pasen cuando un grupo empresarial ha tomado el control y se ha confabulado con el gobierno? pero mira vamos a estar claros lo siguiente la naturaleza la esencia del empresario tú sabes cuál es el lucro eso es parte del ADN del individuo que se dedica a la vida empresarial y eso no tiene nada de malo si tienes reglas claras te voy a decir algo ¿por qué? ¿qué diferencia tienen Jeff Bezos Zuckerberg o Elon Musk con un emprendedor dominicano? ¿tú crees que los dominicanos son brutos? no es verdad que somos brutos somos gente brillante cada vez que nos damos una oportunidad trascendemos ahora ¿por qué ellos fueron exitosos y crearon megacorporaciones? ¿sabes por qué? porque operaron sus sueños en un sistema que les permitió desarrollarse con un sistema financiero que me dice si me trae un proyecto que tiene sentido te respaldo a tasas muy bajas un sistema educativo que le entrenó y le capacitó la manobra que él necesitaba para convertir ese sueño en una empresa un sistema legal que los respalda y los protege de 1830 a 1840 más del 50% de las patentes en Estados Unidos fueron propiedad de individuos que sus padres ni siquiera fueron a la universidad pero una patente está protegida entonces bueno tú inventar 10 años 15 años a través de algo que tú sabes que si lo logro lo patentiza resolviste tu vida ocurre así aquí no eso está correcto lo que pasa es que aún el factor de que un empresario agarre y diga ok yo llegué a tal posición tengo un patrimonio de un millón de dólares por ejemplo y yo agarro ahora y pues tengo que seguir haciendo producto digamos que el producto mío es el pan y haya una panadería que esté subiendo muchísimo porque está haciendo un pan buenísimo y el gasto que me va a hacer pues traer otro tipo de masa y elaborar nueva masa y pagar una obra una mano de obra más cara pues un costo que yo no quiero pagar pues yo tengo la facilidad o sea yo como empresario tengo la facilidad de confabularme con el gobierno eso pasa muchísimo aquí en este país por eso que tenemos que cambiar el sistema sí pero que también tú sabías que aquí no se puede importar el sistema puede cambiar pero tú sabías eso lo que pasa que no hay gobierno y si no hay gobierno no hay autoridad y si no hay autoridad no hay ley ni hay orden y sobreviene el caos la dicotomía aquí no es que no haya gobierno sino que los grupos empresariales a veces son más grandes que la fuerza que el presidente puede tomar y que no conlleva un riesgo una pérdida mayor ¿tú sabes por qué? porque los presidentes son empleados de ellos no siempre fue así solo Joaquín Balaguer no encajó en eso a quien yo conocí y traté mucho no es verdad mira pero es que no hay que reinventar la rueda está bien pero la actualidad es posible aquí no hay costo tan grande pero claro que sí ¿y quién va a pelear por la prosperidad y el bienestar? ¿quién? ¿quién va a pelear por eso? el que no quiere que le compitan ah pero esos son 10 familias 120 gente y tú vas a poner el interés de 120 gente por encima de 10 millones de almas ese es el rol de liderazgo político de una nación poner los intereses colectivos por encima de los individuales pero no están en choque esos intereses no es verdad tenemos yo presidente en todo lugar y una de las primeras decisiones el primer día me siento con los empresarios y dicen señores a ganar dinero con reglas claras y respeto a la ley yo como gobierno soy su aliado y su socio para que ganen dinero con respecto a la ley con respecto a la ley pero ya estos 30 segundos varilla como usted el estado de varilla 76 mil pesos chequea maíz con el embajador en turquía a 40 a 76 si trayendo la 40 libre mercado que es lo que tú has propugnado mira aquí 15 videos tuyos defendiendo la libre competencia a partir de mañana sale un decreto que importa varilla todas las asociaciones ferreteros del país libremente no libre mercado que queremos no es lo que eso es lo que defendemos en el cemento 5 fábricas de cemento bien 10 dólares una funda de cemento ¿cuánto vale en Colombia? 4 explícame Roque tú quieres seguirla vendiendo a 10 no hay problema te vas a sentar pero que eso se refleje en tu declaración de impuestos porque te está ganando todos los cuartos del mundo y tú crees que yo mírame la cara mi hijo tú crees que yo me voy a prestar para que este pueblo que quiera hacer una casita tenga que pagar la varilla el doble porque tengo que proteger a tal familia ni muerto mejor me voy al crematorio de Blandino la pregunta es ¿cómo usted protege el daño que puede generar eso? que eso no genera daño el bienestar reglas claras ley y orden no puede dañar yo creo que que sí que daño un sistema va a generar tensiones porque los sectores afectados van a comenzar a conspirar sí ese es su trabajo conspirar y la fuerza del estado que tiene el monopolio de la fuerza aplicar la ley contra quien conspira esos mismos empresarios que hay unos cuantos ahí que hacen dinero con el tema haitiano que hacen dinero con la frontera que hacen dinero vendiendo de aquel lado ¿cuál sería el tratamiento de cara a esa clase? nosotros debemos convertir este país en un centro de producción generando un millón de empleo de calidad tú me estás diciendo cosa de político mentira ahí están los números y están las legislaciones para sustentar eso Estados Unidos entendió después de la pandemia que décadas de mercancía barata no compensaban el riesgo estratégico de suplirse tan lejos y dijo espérate la pandemia le enseñó eso y dieron una política que se llama el pacto de las Américas México en los últimos 8 años ha aumentado su exportación a Estados Unidos en 204 mil millones de dólares y tú me dirás sí, pero es porque está la mentira la costa este de Estados Unidos donde hay 200 millones de consumidores está más lejos de México que de Manzanillo un envío aéreo de China aéreo demora más que de Manzanillo a la Florida por vía marítima ¿estamos aprovechando esas oportunidades? no ¿tú sabes por qué? porque ese muelle estos gobiernos se lo entregan a los intereses privados cuando hay lo que hay que hacer una mega estructura que puede emplear 250 mil dominicanos y que lo que tú compras hoy en Amazon valga la publicidad hoy en 24 horas se produzca aquí y dos horas después estén a la almacén de Amazon en Jacksonville integrarnos integrarnos a la economía norteamericana y tú me vas a decir que para producir un calizo un pinche un rolo tiene que se necesita un genio ahora ¿por qué no ocurre eso? porque con el mira con el nivel de corrupción que hay en la justicia dominicana que está podrida y hay que rehacerla al 90% ¿quién carajo se va a traer 500 millones de dólares para invertirlo en la selva? ¿quién va a venir aquí cuando el costo de la electricidad es tres veces más caro que en el estado de la Florida? ¿y quién va a venir aquí cuando tenemos un sistema educativo que forma a nuestros jóvenes para un mercado laboral que ya desapareció? entonces hay que refundar esta nación pero es perfectamente posible eso claro que sí ¿en cuatro años? no, no, no tenemos que hacer un proyecto de nación a 20 años en cuatro quinquenios de cinco años como lo han hecho los asiáticos ¿y tú sabes qué? hay que llevar la meritocracia al poder ¿por qué un joven como tú no va al servicio público a hacer carrera y a servir? y hay miles de jóvenes como tú que lo harían deseoso como un reto personal pero ustedes están vedados de la vida pública porque son honestos son diferentes pertenecen a una generación que los mueve a otros valores y ustedes son un problema el carajito que se anda chimeando y subiendo vaina de lo que hacemos aquí entonces hay que abrir las puertas para que la generación tuya sea la que gobierne pero nosotros la generación nuestra nos toca el trabajo sucio limpiar la casa y pasarle la antorcha a tu generación ¿por qué nosotros mantenemos 192 vagos en la Cámara de Diputados? ¿con ese dinero podemos contratar 200 educadores en inteligencia artificial? ¿dónde debemos invertir el dinero? ¿en 192 mequetrefe? ¿o 180? porque pueden haber 10 o 12 que valgan la pena ¿o en 180 maestros de inteligencia artificial? ¿en qué debemos priorizar los recursos? en la crítica al actual modelo de partido no puede también existir si se quiere una amenaza a su disolución y que al final tú mismo contribuyas a que nos salga más cara la sal que el chivo ¿pero por qué? Estados Unidos es una democracia que ha sido un ejemplo en el mundo y tiene dos partidos porque nosotros tenemos que tener 34 eso hay que cerrarlo todo y lo vamos a cerrar tú me dirás ¿fuera de la ley? no aplicando la ley lo que pasa es que si tú le aplicas la ley hay que cerrarlo porque la ley establece cómo ellos deben gastar esos recursos con partidas especializadas para usos específicos y ellos no cumplen y la ley dice que si no cumplen se les retienen los fondos entonces ¿por qué no lo hacemos? ¿cuál es el problema? ¿es fácil? no se necesita timbales por no decir otra palabra más fea sí pero eso a mí me sobra en esos ejercicios estratégicos que hacen ustedes de cara a tu proyecto presidencial no hay una parte en la cual ustedes se enfocan en cuáles son los posibles adversarios porque vamos a ver NBA pero en un caso rápido Golden State en su mejor momento y el equipo que todo el tiempo mejor invirtió dinero recursos para tratar de destronarlo Houston Rockets y dice en su momento Donald Murray el gerente general de Houston Rockets dice no les voy a mentir aquí solo se habla de cómo vamos a derrotar a Golden State en la mañana desayunamos con eso al mediodía seguimos con el tema y en la noche con el tema 24 horas el mismo tema no lo hicieron fueron derrotados cuatro veces en ese momento pero bueno ustedes no han visualizado bueno el perfil de los posibles adversarios de tu proyecto no no por una razón muy sencilla no importa la persona si es un tipo de 30 años de 40 o de 70 es un tema generacional es un tema de agenda es un tema de que pare esa criatura todo lo que nosotros vamos a adversar en las próximas elecciones todo es parido por el sistema podrido que está ahí todos son muchachos demandados aunque tengan 70 años de edad del sistema que está ahí y de las 10 familias yo soy la negación de eso y por ende competencia como tal no tenemos porque compiten dos productos con características similares nosotros somos la negación de lo que existe nosotros somos la negación de lo que está ahí entonces no me importa no nos preocupa si nos ponen un muchacho de 30 años si de 30 años le llevaremos unos pañales y si uno de 70 también le llevaremos otro pañale por razones diferentes pero básicamente el mismo propósito vamos a suponer que fueron Omar Fernández yo no me imagino a un roque espallá cometiendo el mismo error retórico que cometió Guillermo Moreno sabes cuál fue verdad que el candidato era Omar pero el verbatín de Guillermo era Leónel y evidentemente eso no dio resultado no pero a mí no me gusta opinar de escenarios improbables porque habría que preguntarse si alguien se plantea esas posibilidades ante una turba de 10 mil haitianos enardecidos y violentos qué decisión tomaría ese comandante en jefe meterse bajo la cama o ir al frente de las tropas a enfrentar el desafío yo sería el segundo ¿qué tú crees que harían los otros? en el país que viene y tú que eres un joven brillante tiene que estar claro nos esperan desafíos brutales enormes complejos y difíciles y la liga que viene en este país es para machos no peyorativamente pero para hombres y mujeres decididos a ponerse a la altura de las circunstancias y que entiendan que el verdadero retorno la verdadera compensación es la gloria de haberle servido a tu nación es un momento más crítico el que no esté dispuesto a perder el pellejo en esto que no se meta pero lo que viene duro pero muy duro en este país el afán el afán de la gloria verdadera que describe Adam Smith en la teoría general de los sentimientos morales cuando él dice que no necesariamente un hombre siempre está en pos del afán de lucro claro sino de que también hay algo que se llama la búsqueda de la gloria verdadera en donde un hombre busca una compensación una retribución social en base a un esfuerzo que él ha hecho no como un tema económico sino como un tema también de honor y a eso él llama la gloria verdadera los japoneses le llaman a eso ikigai el sentido de la vida y te voy a dar un dato a mí me gusta hablar claro y es lo que yo nunca he dicho tú sabes cuánto yo pude haberme ganado legítimamente con transparencia y en estricto cumplimiento a la ley en el gobierno anterior de Luis Abinader tú sabes cuánto 5 mil millones de pesos tranquilamente sin problema ¿tú sabes cuánto me gané? cero porque estoy en una etapa de mi vida que no me mueve los materiales tranquilamente no siendo adversario del gobierno porque si tú tratas de hacer eso siendo adversario te van a troncar el camino por eso yo antes de asumir esta ruta me retiré de la vida empresarial en la República Dominicana tú tienes que elegir lo que tú quieres en tu vida y no se le sirven a dos dioses como dicen las sagradas escrituras pero 5 mil son 5 mil y el que tenga duda de ese número tú lo puedes invitar aquí para enseñarle cómo y de qué solo en una transacción pudo haberme ganado 900 millones de pesos yo le creo y tú sabes cuál fue no lo voy a decir públicamente para la campaña de vacunación del COVID yo veo que están comprando a sobreprecio las jeringas y yo le pedí a mi oficina en Seúl que tengo mi oficina ya todavía porque de eso vivo yo no vivo de nada aquí en República Dominicana excepto un alquiler que tengo un inmueble en Santiago que me lo pagan muy bien y es el único impuesto que estoy pagando porque me lo retienen en automático cuando yo mando a buscar eso pero esto cuesta 80 centavos de peso y lo están vendiendo 60 veces eso fui donde la vicepresidenta de la república te recibió sí porque éramos amigos hasta esa y actuó en consecuencia y destituyeron a esos funcionarios por el que estaba atrás de ese vuelto un tipo que yo conozco hace 20 años en Santiago yo le puedo haber dicho perfectamente mani mira estas son las dos opciones o nos vamos a media o te tumbo esto tú sabes que le voy a decir dale para allá a Roca tú ahí dejé de ganarme 900 tranquilamente entonces me puede mover a mi el dinero pero por Dios mira tú tienes que estar claro de qué tú quieres en cada etapa de tu vida pero además hay otra realidad ya yo no tengo vuelta atrás ya yo he transitado un camino que no tengo retorno es como los aviones al despegar llegan a un punto de la pista que si los dos motores se apagan como que hay que intentar despegar porque ya lo que queda de pista no te permite abortar el despegue ya yo llegué a ese punto yo no tengo vuelta atrás ok Roque hacia atrás está el precipicio hacia adelante nos espera la gloria aquí se hizo en una conversación de poder anterior entre Rafael Linares y y Andro Rivas un símil en torno a tu perfil y la figura de Adolf Hitler eso por ese lado yo no he escrito mi lucha pero también se cuestionó la manera en la que tú manejaste el tema el tema el escándalo por así decir que salió a relucir y digamos la toda la espera en fin quizá de repente tú no eras un expresidente en el caso de Leonel yo puedo esperar pero ese no era tu caso entonces yo digo bueno Rafael Linares es amigo de Roque Espaillat pero caramba con esas analogías no me ayudes no no Rafael mira yo respeto el talento por eso te respeto a ti y lo digo públicamente como siento respeto por ese joven yo respeto el talento y la inteligencia me me inclino reverente ante eso de quien sea y y Linares tiene ambas características por eso yo siento un profundo respeto por eso mira la comparación con Hitler es verdad que no no me no me no veo donde podamos coincidir lo que pasa es que a ver si usted lo ve de la comparación de la persona no va a coincidir pero en torno a su planificación política y en como usted le habla a la masa es parecida a lo de Hitler ojalá yo porque mira era un gran orador sí exacto cosa que yo no creo ser yo sí creo que usted es un buen orador y utiliza ventaja pues adecuada para poder conectar con la gente que es algo que no todo el mundo hace ¿sabes cuál es la próxima secreta para conectar con los dominicanos? ¿sabes cuál es? dile la verdad y yo la percibe en el instante dile la verdad y puede ser dominicano se deja manipular no 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 dominicano lo que no es tonto para luchar contra la corriente cuando él está convencido que no puede vencer eso y se acomoda eso hasta que llegue el día que pueda cambiar eso señor nosotros sacamos más votos que el PLD sin un peso sin un peso que haber que haber sin un peso explícame es tonto el dominicano y nosotros dijimos cuatro días antes de las elecciones nos engañaron nos vendieron y tú sabes decirlo dominicano pal carajo del mundo vamos a votar por el cobrador que importa cuando tuve visto eso aquí ahora para que eso ocurriera tenía que aparecer un grupo de locos dos años antes de decirlo dominicano aquí estamos y estamos de pie para echar el pleito y los dominicanos respondieron más allá de nuestras mejores expectativas oye bien más allá de nuestras mejores expectativas en realidad eso me sorprendió mucho yo seguí el el conteo con los muchachos del cruidad política de Pucamayma y estuvimos comentando ese fue el tema más relevante dentro de la de la conversación sobre elecciones porque ya se sabía los resultados por así decirlo pero fue algo que sorprendió realmente pero precisamente por eso fue que yo como que hice esa comparativa con Hitler en torno a cómo él llegó a la gente porque es tomar un sentimiento de un pueblo entero y convertirlo en algo que es a favor pues de él al fin y al cabo y qué proyecto de poder no ha hecho eso qué pasó qué proyecto de poder no ha hecho eso no lo que pasa es que sí lo han hecho pero es que lo de usted más es como que más cercano sí a eso sí porque por ejemplo toca el tema muy el tema nacionalista se toca por arribita y los demás candidatos el que no defienda la patria jarratabla no la puede gobernar es cierto no puede dirigir lo que no amas es cierto no, lo es mental entonces la patria es sagrada oye yo por la patria estoy dispuesto a mandar a la cárcel a mi propia familia y no es en futuro eso es en semanas que va a comenzar a ocurrir yo tengo un compromiso con este país y yo tengo prohibido fallar el día que yo entienda que puedo fallar tú sabes que voy a hacer voy a venir un programa como este y voy a decir no le dame un chance y voy a venir aquí y decir me voy porque en este momento de mi vida no me siento en capacidad de cumplir lo que he dicho y voy a salir por la puerta grande en uno de mis ancestros lejano está un presidente que a los 5 meses y 23 días se fue para su casa por ese frase yo me voy y pronuncie una famosa frase yo llegué al solio presidencial convencido de que mi pueblo tenía sed sed de justicia ahora me voy convencido de que este pueblo tiene sed pero sed de oro y ese pueblo que tenía sed de oro no le iba a servir y se largó para su casa igual cuál es el problema mira mi hijo yo le daría un regalo a alguien que me puede identificar que el poder me pudiera agregar a mi existencia que me puede agregar no me gustan las mansiones no me gustan los yates no me gustan los aviones de lujo ya mi paladar está saciado de todas esas cuestiones materiales a mi solo me queda una debilidad humana y es que una cadera rítmica y la hermosura de la mujer dominicana brasileña y ucraniana me derrite es mi única debilidad pero nunca crean que estas manos se van a manchar con un centavo de este país porque tengo suficiente para vivir 100 años no porque tenga mucho sino porque necesito poco con un libro yo duro un mes y medio dos meses para leer que es mi mi pasión ya no puedo comer muchas cosas ya tengo que comer lechuga y tomate para que tanto dinero para que tu robar la salud de un pueblo para enriquecerte y entonces que el marido y la hija que te odia por demás como suegro y que reza todos los días oye oye esto yo tenía mucha suerte en mi vida en muchos aspectos tu sabes cual fue una de las cosas que más me ha servido en mi existencia que yo viví en medio de los ricos y no soy contra la riqueza pero viviendo con ellos me di cuenta que la riqueza es más una ilusión que un paraíso hay mucha soledad hay mucha frialdad hay mucho vacío la gente de abajo es mucho más cálida mucho más humana mucho más sincera y más feliz y más feliz entonces tú crees yo soy imbécil para coger el camino de los infelices tú sabes cual es mi grandeza cual yo aspiro que grandeza yo aspiro lograr llegar al poder transformar este país irme para mi casa como un simple ciudadano y salir más pobre del poder siempre eso menos ese es el verdadero legado esa es la verdadera riqueza y esa debe ser el verdadero objetivo de un hombre inteligente usted fuera un dictador no yo creo en la dictadura de la ley que la ley sea igual para todo el mundo cien por ciento pero yo digo dictador en el sentido ahora mano dura si eso si tengo yo mano pesada ok digamos si hay algo que hay que hacer pero no está contemplado por la ley usted lo hace con todo el peso del presidente todo lo que la ley te dicen todos los textos jurídicos que todo lo que la ley no prohíbe lo permite ahora dentro de la ley todo fuera de la ley nada mira es que no podemos confundir carácter con dictadura para nada obviamente la mayoría de los dictadores tienen un carácter fuerte Reagan fue un presidente un carácter fuerte Lyndon B. Johnson Eisenhower y fueron dictadores no yo no creo en dictadura en la dictadura de la ley sí que tú como joven tengas el mismo derecho que cualquier otro joven de este país a ir a una oficina del estado que tú quieras emprender y decirte ven mi hijo que tú necesitas que tú estás pensando como proyecto vamos a evaluarlo con especialistas y vamos a apoyarte el mejor negocio para un gobierno es que los ciudadanos sean ricos porque a un pobre que tú le vas a cobrar de impuesto mil dólares al año a un rico le cobras cien mil entonces ¿qué te conviene a ti? que el tipo sea rico ayúdalo a ser rico y te reitero yo no soy contra la riqueza no va a haber un presidente más pro empresa que yo ahora bien tú vas a probar un proyecto eléctrico en Manzanillo exonerado de todo que de ahí que va a venir la próxima campaña contra mí para que no le coja de sorpresa de ahí que va a venir probablemente sea que me robé cien mil tareas de tierra con vocación turística en Venus pero yo los entiendo a ellos también en Venus sí pero déjame decirte yo soy un hombre práctico ¿eso dónde es? en el planeta Venus pero oye yo soy un hombre práctico mira pongamos pongamos la cosa en contexto logramos con el poder una serie de sensiones que son inmorales pero las tengo nadie habla de eso nadie se atreve a tocar eso aparece un jodido calvo decidido a enfrentar eso sin importar las consecuencias y eso le va a costar más de 200 mil millones de pesos no debería yo reaccionar con todo lo que tiene normal la dialéctica del poder entonces tiene que reaccionar con qué con dinero porque no dan la cara ni aparecen entonces búscame la oficina aquella que me coordine eso entonces se coordina llama manda y eso está bien es parte del es parte de las rutas hacia el poder yo no lo veo el método es es un poco un poco asqueante pero yo puedo convivir perfectamente con eso porque es parte de mi trabajo es parte de mi trabajo para cerrar cuando comenzamos hablamos del tema del tiroteo a los aviones norteamericanos tú no crees que ver a unas bandas que osan hacer eso nos lleva a concluir que tenemos que estar sumamente preparados de este lado porque esa gente absolutamente no respetó al imperio esa gente le entró al imperio absolutamente entonces van a tener temor de nosotros absolutamente como dicen los gringos más de acuerdo yo lo que creo que que las bandas haitianas están siendo controladas por grupos empresariales y que los haitianos realmente no tienen odio hacia nosotros no tienen odio hacia nosotros no tienen odio mira independientemente de quien la controle el hecho el hecho concreto irrefutable es que alguien dio la orden de dispararle esos aviones y es lo que dice lo suscribo al 110% lo acaba de decir si aquí existiera un gobierno de verdad ese hecho de dispararle esos aviones debió generar una reunión al más alto nivel y una fuerza tarea para encargarse del manejo minuto a minuto de ese tema pero que sepan los dominicanos que aquí no hay gobierno aquí no existe seguridad nacional pero aquí no existe gobierno esto es un gobierno Mickey Mouse y le doy un dato ustedes sabían yo conservo un tweet donde el gobierno dominicano cuando mataron al presidente Moisés también dio el pésame por la muerte de la primera dama ustedes sabían eso búsquenlo se lo puedo enviar o sea tú te imaginas lo que es eso ni siquiera en el país donde debemos tener el mejor cuerpo de embajadores y de funcionarios de la embajada después de Washington la más importante es Puerto Princes y lo que tiene un grupo de Mequetrefe que le informa al presidente de la república que matan al presidente y a la primera dama ¿prin qué cabeza cabe eso que un presidente de un pésame sin ver y tener una prueba irrefutable del cadáver de la susodicha para que tengamos una idea entonces tú crees que le vas a poner atención a esto todo eso que tú planteas nos dice que las bandas decidieron desafiarlo todo y eso junto con la emergencia de Donald Trump en Estados Unidos nos plantea a nosotros una situación de una envergadura brutal porque se amenazan al imperio ¿qué será con nosotros? y alguien aquí entiende que hay ejército marina fuerza aérea y policía para enfrentar eso ¿ustedes están creyendo eso? que hay muchos militares honestos y serios lo que pasa que no merece no vale la pena tú entregar tu vida para defender un sistema corrupto y podrido ¿tú crees que ellos lo van a hacer? ¿tú crees que ellos son tontos? ¿y dónde está el chapulín colorado? por eso es que nosotros decimos a nuestra gente que a mí solo me hablen de tres cosas de firmas firmas y firmas porque tenemos que tener un instrumento político que cuando esto se derrumbe nosotros decir estamos aquí y estas manos van a guiar este país hacia el lugar que tiene que ir pero para eso necesitamos un instrumento y voy a aprovechar para decirle a una serie de gente que no nos sigue pero que nos observa grandes empresarios militares y otros sectores decirle que nosotros somos manos seguras que con nosotros no hay sobresaltos con nosotros no hay miedo yo tengo la formación suficiente y necesaria para sacar este país del hoyo donde está y va a caer que no hay miedo que no hay miedo pero además que no me voy a someter jamás a los esquemas de la política yo digo que de rodillas solo ante Dios así que no hay nada que temer apareció un tipo lo suficientemente determinado y chiflado pecharse una vaina de un tamaño descomunal para que este país se desarrolle y todos podamos seguir preservando lo que hemos conquistado porque déjame decirte que es un país endeudado en el préstamo del carro de la casa el negocio si esto se lo derrumba todos vamos a perder y mucho y tú sabes por qué yo voy a llegar presidente primero porque la voluntad de Dios y segundo porque hasta que esos mismos sectores que hoy nos adversan van a tener que elegir entre dos cosas el cobrador o el caos bueno precisamente Roque Espaillat el cobrador Andro Rivas en esta conversación de poder acá en Impolíticamente Correcto donde se exponen de cara a la audiencia los temas que realmente importan e inciden en nuestro país y América Latina suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual 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 audio